Suscríbete y no olvides activar la campanita para que no te pierdas ninguno de nuestros videos. No olvides compartir con tus amigos y dejar tu pulgar arriba. Gracias a Antemano y ahora sí, ¡disfruta del video! Ahm... ¿Tú conoces a Marinette? Marinette Dupanche. Entonces, ¿la conoces? Claro, es solo una amiga. Bueno, yo... yo... Yo soy Marinette. Acabo de decir que eras solo una amiga. Solo una amiga. Le dijiste al amor de tu vida que eras solo una amiga. Tú no eres una amiga para mí. ¡Bien! Entiendo por qué no te gusta Marinette. Princesa, te juro que no es lo que piensas. Por favor, no llores. ¡No está llorando! ¿Quién está llorando? Marinette, este es mi primo Félix. Félix, esta es mi amiga Marinette. Oh, hola. Ella es la chica de la que te hablé cuando estábamos en Londres. ¿Recuerdas? ¿Edwin habló de mí cuando se fue a Londres? Oh, sí. La recuerdo. Eres tú, la chica constipada. Ah, Marinette, ¿todavía te sientes enferma? Disculpa, me tengo que morir. Espero que tu condición mejore. Ayer dijiste que Ladybug era tu mejor amiga. Sí. Resulta que ella era gran... Ah, esa es Marinette. ¿Es tan torpe? Mejor te recoges con el resto de la basura, Dupont-Cheng. En serio, Marinette. ¿Estás bien? Oh, sí. Estoy bien. ¿Ladybug? ¿Marinette era? Eres totalmente Ladybug. Ni siquiera te molestaste en cambiar esas estúpidas coletas. No puedo creer que la super heroína de París vistió voluntariamente a una niña de 5 años. Oh, Dios. Está sucediendo. ¡Miraculous Ladybug! ¿Sucedió? Definitivamente Ladybug. Ese lanzamiento fue perfecto. ¿Cómo no funcionó eso? ¿En serio? Dios mío. Creo que Ladybug acaba de matar a alguien. Así que... Ladybug. ¿Cómo me veo? Oye, Chad. Ah, ah, ah. No olvides que tú eres el bicho ahora. Pum. Mi Lady. ¡Oh! Mari, espera. ¿Puedes hacerme un favor? ¿Podrías darme una sonrisa? Ah, ok. ¡Qué extraño favor! Lo siento. Es solo que tu sonrisa me hace feliz. Es hermosa. Mari, ¿podrías regalarme una sonrisa? ¿Otra vez? Lo has estado preguntando mucho. ¿Cuántas veces más vas a preguntar? Todas las necesarias. No puedo evitarlo. Tu sonrisa me hace feliz. Es hermosa. Siempre dices lo mismo. Gracias por ayudarme con la tarea de matemáticas, Marinette. No lo menciones. ¿Me puedes hacer otro favor? Ah, por supuesto. ¿Podrías darme una sonrisa? Tu sonrisa me hace feliz. Es hermosa. Hola, Marinette. ¡Ah! ¡Eeeh! ¡Edwin! ¿Quién eres? ¡No! Quiero decir... ¿Por qué estás? ¡No! ¿Qué haces aquí? ¡No! Quiero decir... Que vas a esta escuela y estás en mi corazón. Ah, mi... Mi clase. Así que, por supuesto. Que estás aquí. No esperaba empezarte tan temprano. Quiero decir... Chocar contigo. Quiero decir... Hola, ¿y cómo estás? ¿Qué quiero decir? Ya sé que eres increíble. ¿Qué quiero decir? No, no. No lo eres. ¿Qué quiero decir? Espero que estés teniendo un día increíble. ¿Qué harás increíble? ¿Qué... ¿Qué harás mañana después de la escuela? Quiero decir... No es que te esté pidiendo una cita. No saldría contigo. Quiero decir... Tal vez sí quisieras... Quiero decir... Quiero decir... Olvida lo que dije. Lo que dije. Dije... Y quiero decir... Quiero decir que odio verte. Sin amor, no. No quiero decir... Quiero decir que me alegro de verte. Gracias. ¡Hey! ¿Ah? ¿Qué pasa por tu cabeza? Ah... ¿Por qué lo dices? No estás actuando como tú realmente. ¿Qué pasa? Solo cosas de familia. Demasiado personal para hablar. Suena patáticamente desafortunado. ¿Mhm? ¿Eh? ¿Lady Boo? ¡Eso fue tan estúpido! ¡Lo siento! ¡Estaba tratando de animarte! ¡Funcionó! Ayúdame, dulce príncipe. El hombre necesita ayuda, Luca. Cuidar a Chloe es tan aburrido. Lo sé. Pero no debería ser mucho más. Lo sé. Vamos a jugar un juego. Te lo dije. No tenemos una botella para girar. Y no vuelvo a jugar contigo verdad o reto. Entiendo. ¿Qué más tienes? Veamos quién puede pensar en la mayor cantidad de palabras que tiene el Miao en ella. ¿Qué? Miao. Miaoet. Miaoing. Miaoes. Vamos, milady. Hasta ahora estoy ganando. Mh. Home owner. Mh. ¿Jad? Mh. La chica que me gusta... Bueno, ella es... Muy habilidosa e inteligente. Es linda y amable. Siempre ayudando a la gente. Es una gran líder. Miao. Hermano. Sabía que estabas enamorado de Marinette. Solo no estaba seguro de que lo supieras. ¿Eh? Obviamente estoy hablando de... Espera. Marinette. Ella es... Oh, mírate, hombre. Ni siquiera puedes hablar. Eso es amor. ¿Para ti se parecen, Plag? No sé. Te lo dije. Lo sabía. Me debes 30 dólares. ¡Suscríbete al canal!